disidencias por doquier columna de rafael pardo rueda esta semana hizo explosión la segunda marquetalia ante una carta iván márquez desautorizado alias wilson mendoza se conocieron una serie de declaraciones del consejero comisionado de paz y armando novoa jefe de la negociación del gobierno a la mesa de la segunda marquetalia dijeron entre otras cosas que no le podía responder a un fantasma que no se sabía si estaba muerto alias iván márquez o vivo después hicieron una reunión en el puerto asís utumayo donde el grupo de alias wilson mendoza acordó seguir negociando con los comandos de la frontera y con la coordinadora guerrillera del pacífico ahí va márquez se queda con el frente bichada comandado por el conocido como sarco al dinever el frente la guajira y un grupo de sumapaz en el estado mayor central las cosas son parecidas alias calarca está negociando con el gobierno por su parte el sector de alias iván mordisco envió una carta al presidente petro pidiendo retomar las suspendidas negociaciones con el gobierno después de haber ensangrentado el cauca en palabras del presidente petro esta división en los grupos violentos es un avance en la paz lo que trae la paz es el cambio la transformación real de los territorios abandonados de colombia la paz territorial es el nuevo concepto de este gobierno en medida en que no les funciona negociar con los grupos unificados el ln está atacando por todas partes en los últimos 15 días desde el paro armado en el chocó hasta el asesinato de cinco militares en una zona de antioquia el ln en su primer punto de la nueva mesa de negociación se refiere a un primero horizonte del proceso de paz a una sociedad poscapitalista concepto de peter ducrer en 1993 en la cual el capitalismo debe abrirse paso al poscapitalismo lo importante no será en la tierra o el capital o el trabajo sino el conocimiento ante un punto con esa magnitud no creo que este gobierno agote la agenda de negociación y son 13 puntos juan fernando cristo declaró que el ln no le interesa la paz solo la mesa de negociación petro ha dicho la verdad no creo que haya próximo gobierno que haga la paz con el ln la historia es un flujo permanente y no se repite en casi todos los procesos de paz se presentan algunas disidencias incluyendo en el ln como la de los comuneros en nariño tienen dos caminos o convertirse en guerrillas o degradarse hasta desaparecer eso sin contar con las economías ilegales que son el sustento de todos los grupos quedan algunos interrogantes por ejemplo si les da el gobierno estatus político simplemente irían a la fiscalía qué pasa con la entrega de armas sin lo cual la paz es un chiste no es posible unificar negociaciones es imposible avanzar sin ley de sometimiento la atomización profunda de la violencia impide el trabajo de las fuerzas militares la paz total está haciendo agua por todos lados el clan del golpe o el grupo más numeroso tampoco responde a los llamados de paz en norte de santander establecieron como objetivo militar a una serie de personas e instituciones muy numerosas el camino de las divisiones entre disidencias no parece tan positivo como lo ve el presidente y los negociadores parecen respondiendo sin mayor reflexión ante los que están pasando para terminar una lectura obligada porque fracasan los países de los nobeles de economía daron a semoglu y james a robinson